¡Suscríbete al canal! Yerliane Moreno a 16 para el final, parece que Venezuela sentencia la clasificación a cuartos de final. Y nuevamente con intervención de Eina Castellanos en el remate y el rebote con suspenso. Manuela parecía que no entraba, premio para ella también, una de las mejores del partido, cayéndose. Y este gol nos da una tranquilidad tremenda, porque el partido estaba en el aire, Manuel. ¡Qué alegría ahorita cómo bailan todas! Y qué bien, Yerliane, que había sufrido, que había recibido tantos golpes y ahora... ¡Suscríbete al canal!